Es carismática, buena persona. A la hora de competir tiene una fuerza increíble. Se le veía mejor muchísimo en el equipo amarillo por su esencia, es más tranquila, menos polémica. Es muy amable, cariñosa, me encanta Ana Paula. Ana Paula no pareciera que fuera roja, es más bien amarilla, porque ella tampoco es, ella es paz y amor pues. ¡Uf! Esas piernitas. Bueno, Ana Paula para mí, aunque no haya ganado, de todas maneras, ella lo entregó todo y por casito alcanza el IC, por casito se roba la final. Ana Paula es hermosa, es la mejor competidora del equipo rojo. Si ella se lo propone, si ella se lo dispone, ella puede llegar hasta un campeonato, porque no, le veo bastante futuro a ella aquí en Cádiz Cid. Altura, maravillosa, es muy compartidora con el equipo, con cualquiera de los dos equipos, nos trata bien a los dos, sea amarillo, sea rojo. ¡Oh!